Ahí está la táctica del portero escandinavo salva a Sevilla ¡Gol! ¡Gol! ¡Proponiendo el pase para Toni Moy어에! ¡Gol Gol 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 Gol! ¡Gol Gol Gol Gol! ¡Gol Gol 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 ! Ojo a Balmálaga colgando Gol, 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 gol Gol del Málaga Jugando a pierna cambiada la pide al hueco Dubasín Julio que centra cerrado para Iginio el toque de Aldasoro Michael Mesa para adentro Gol, gol, gol Dentro de Unai Medina para Secu El balón hacia atrás Íñigo Vicente ¡Gol! Buen balón para Julio Alonso dentro del área Buscando a Higinio Le envía el segundo palo al cedo ¡Por favor, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! El balón con vuelo hacia el punto de final Y el remate ¡Gol! El más listo de la clase ¡Gol! Sergi Gardona se da la vuelta Cuidado al toquecito de Carlos Ruiz La pisada, Pejeño ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Pejeño Pejeño rompiendo a la primera Sergio rompiendo a la segunda Y todo le pega Pejeño ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Es un golazo! ¡Gol! 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 Pejeño ¡Llega Andone, le gana Andone! ¡Floricol! ¡Gol! 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 Sashua que quiere eliminar a Fabio Se da la vuelta La acción individual del futbolista británico El caño sobre en furo ¡Le pega Dauda! Golazo, golazo del Club Deportivo Tenerife, que llega en el 93, por lo menos, pues para maquillar un poquito el asunto. Bermes con primer palo. Gol. Envío tocado, cuidado al control, la barraca. Gol. Gol. Lo empata el Burgos. Francho en conducción de Arropa por ese sector. Este hombre, Sdrangámez, aparece pisando a Ar, levanta la mirada, aparece Bada por la derecha para intentar el gol. 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 Está consiguiendo mejor redito recientemente, lejos de la Romareda, aparece Mumo. Cuidado, esto no se ha acabado. Gol. Ahí va. Esto no se ha acabado. Ahí va, ahí va. Gol del Burgos para empatarlo a dos. Fede Vico, metiendo ese balón para Dani Raba, ahí es fundamental el control, contra el gol a zurda, va a disparar con la diestra, golazo. Gol. 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 De Leibar. Otro error y este, grave un grupo de consecuencias, marca Yanis Rachmanic. Zadiku para marcar, marca los pasos y consigue convertir el penalti Lo empata el Cartagena de penalti, lo marca Armando Zadiku, 68 de encuentro Aparece Jairo, pisa a Aria, escorado, busca el centro, segundo palo, peligro Gol, 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 gol Ortuño, gol, gol, de Alfredo Ortuño Al golpeo, Paquistuta Permiso de Fuentes Molina, allá va, Zidamba, aquí es para adentro Gol Gol, 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 gol ¡Gracias!